Pedro Echeverne tenía una decisión familiar con su esposa, no tenían hijos y bueno, fue condición charlada con ellos que quien quedara último tenía que donar esas 21 hectáreas para la sociedad. Bueno, Pedro hace dos meses o más se acercó a la dirección de patrimonio con Gustavo Di Marco empezó a charlar, después un día me invitaron y participamos en reuniones yendo al campo y hoy está plasmado esto que es tan lindo, se va a denominar el arraigo, el proyecto. Seguramente tiene un sentido esto del arraigo. Sí, tiene un sentido porque él vino en el año 52 de Rauch, ahora no me acabo de enterar, yo sabía que hacía mucho, participó en la escuela primaria de una escuelita que está pegadita ahí, que también es intención poderlo sumar al proyecto, que la idea es productiva, educativa, de ayuda a la comunidad y sustentable con el medio ambiente, que es una de las cosas que me pidió Pedro con sus palabras, que se use el agroquímico justo, no mucho. ¿Dónde está ubicada 21 hectáreas? Son 21 hectáreas del cruce del Gallo, 5.000 metros hacia la zona de la pesquería, donde está la escuelita, que el número Pedro de la escuela, ¿qué número era? La escuela 41. Bueno, Pedro, a ver, algo que conversó seguramente con su señora, bueno, y que hoy está materializando, dejar esto para el municipio, en realidad para la gente. Sí, 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 para todo Tandil, sí, sí. ¿Y qué pensó en ese momento, cuando con su señora hablaron de esto? ¿Quiere un buen destino? Claro, darle... No, no, no. Sí, se emociona. No, no me lo decía. No me lo decía, no me lo decía. Sí, bueno, bueno, pero seguramente está emocionado y tiene sentido. Una finalidad social, sí. Sí, bueno, y hoy, a ver, ¿lo emociona haber estado con el intendente? Que ya empiece a tener un destino. De atrás, que viene. Seguro. ¿Y por qué lo arraigo? Y por el tiempo que estoy ahí. Bueno, a ver, es muy emocionante. Es mucho, es mucho. Es un gesto realmente muy lindo, suyo, de la familia. No solo lo hicimos en reunión acá, sino caminando por el campo. Y otra cosa que él quiere es empezar a verla, adelantarse, ¿sí? ¿Qué se va a hacer, se va a hacer como un proyecto, se va a empezar a armar algo? Tal como está la parte... Ya está hablado, en realidad, ya está bastante hablado. Sí, la idea es conveniar con instituciones para poder beneficiarse todos. Esa es la finalidad. También hay un proyecto que hoy lo marcó el intendente, un proyecto Huerta, también para poder aportar a la comunidad. Y hay muchas cosas, muchos modelitos que uno quiere llevar para fomentar el trabajo y demás que están en ideas. No lo hablamos hasta tanto respetando a Pedro, la decisión, a la familia, que todo se concretara. Una vez dado este paso, que fue hoy, veremos siempre dando cumplimiento a lo que está escrito. Seguro, Pedro, bueno, con ganas de ver que se empieza a hacer algo, a materializar algo de lo que usted soñó. Claro, eso, sí, sí, sí. Esa es la idea, sí. Bueno, lo felicitamos. De entrada era, bueno, cuando quedara para la municipalidad de Tandil, que le diera el destino que yo quería. Pero después, más adelante, que eso, o sea que quedara... Pero yo lo que quiero es ver en funcionamiento la chacrita. Claro, claro, justamente. Por eso le hice todos los trámites enseguida, para así ver la chacrita funcionando. Seguro. Seguro. Sistema. Gracias por ver el video.